¡Venga! 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 Y no está el río de bocal, a todos los pueblos de la sirena Que no nos podremos olvidar, que la construcción de la sirena Y como decía mi padre, bailando con dos de aterra Pégate un poco más, vengan a la boda, vamos con dos de aterra Y una 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 y ¡Sap! ¡Sap! ¡Banda! ¡Un sacazo!